¿Perdonarías a tu hijo si te ocultó en qué gastó las ganancias del negocio familiar y lo lleva a la quiebra? Pues sería muy difícil, yo creo que no, es difícil perdonar eso, digamos en general cuando alguien comete un error, sufre una consecuencia. Sí, porque al fin de cuentas son errores que se pueden perdonar y superar. Pues sí, ya lo tendría que perdonar porque ya no puedo hacer otra cosa, no más que hablar con él y ver por qué lo hizo. Sin palabras creo. No, bueno, le digo qué tal, y todavía estuvo el sondeo y el sondeo. Como que sin aire y sin palabras y sin nada. ¿Cuántos hijos tiene Nora? Cuatro. ¿Casada o soltera? Casada. ¿Con el papá de tus hijos? Así es. ¿El papá de Ángela? Así es, Andrea. Digo de Andrea, perdón. Andrea. ¿Y dices que hace un mes la viste? Sí. ¿Fue a tu casa? Sí. ¿Como si nada? Sí, sí, de lo más normal, bueno, como ella suele ser, llegó. Me dejó algo de dinero, me dijo estoy bien, yo te llamo, yo te busco, yo te visito porque soy una mujer muy ocupada, la zapatería me absorbe, me dijo que trabaja en una zapatería que es la encargada, por lo tanto, pues absorbe todo su tiempo. ¿Y que no tiene pareja? Pues no me habló nada de pareja, me dijo... Pues se fue con alguien. Se supone, se supone, que le dijo a Alejandro que se iba con otra persona, con un chavo, ¿quién sabe quién será? ¿Ustedes sabes el nombre o no, Alejandro? No. No. Ok. Se fue con otro chavo. Y a la nena, que se llama Sofía, tu nieta, la dejó al cuidado de Alejandro. Como lo escuchas. Así abre los ojotes, porque sí. Yo creo que le vamos a regalar unos Bismarck porque como que no ven bien lo que está haciendo, ¿verdad? Y resulta que Alejandro, de buena gente o de buena manera, se quedó a cargo de la nena. Pero como es un hijo de familia, Rubía es la mamá. Rubía estaba cuidando a su mamá, que está un poquito mal de salud. Rubía es la mamá de Alejandro. Te está diciendo buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Es que está en shock. Perdón. No, pues yo también estaría pasando aceite, ¿verdad? Porque al final del día, mi hermano está manteniendo a una hija que ni es de él. A ver, Mildred, mejor nos ponemos suavecitos porque estamos para resolver y no queremos alebrestar absolutamente a nadie. Ella se está enterando que tiene una nieta. Se está enterando que su hija ya se embarazó y ella ni siquiera lo supo. Y que su hija siga yendo y viniendo y recibiendo mensajitos como si nada pasara, ¿no? Y realmente hay una responsabilidad aquí urgente que atender. Ana, que es la tía de Alejandro, no se ofreció, sino que Alejandro le pidió que se hiciera cargo de tu nieta. Mientras Andrea regresa. ¿Pero qué crees? ¿Para que peles mal los ojos? Que grandote los tienes. ¿Que tu hija no aparece? No aparece por ningún lado. Ya Alejandro le mandó mensajes, no aparece. Le llama al teléfono, no contesta. Ahora, entonces, no sabemos si realmente tu hija tiene intenciones de regresar y recuperar a Sofía o qué va a suceder. Pero aquí el punto, Nora, yo supongo que tú querrás hacerte cargo de la nena. Sí, por mi parte no hay problema. Yo me hago responsable de la niña. Sin embargo, Andrea tendrá que aparecer y dar la cara y hacerse responsable de sus actos. No puede andar por la vida dejando hijos así como si fueran botellas de agua. No, claro que no. Ahora, a ti te conté el teléfono. Sí. Entonces, a mí me va a gustar mucho saber cuando le llames por teléfono y le digas que tienes a Sofía. Mira. Blureada, tu nietecita, la tenemos de sus ojitos como la viste ahí. Obviamente te vamos a enseñar ya, te vamos a entregar a la nena. ¿Está aquí la nena, Cedric? No la tenemos, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Se quedó con? Sí, en mi casa con mis hijos. En tu casa. Ok, hay que entregarla. Sí. Te la vamos a presentar ya acá, si quieres voltear a esa pantalla para que la puedas ver. Mira nada más, cómo habla. Es una muñeca, ¿eh? Adelante. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oye, quiero preguntarte, ¿con quién vives? Con Alejandro y Anita. Ok. ¿Y quién te cuida? Este, Anita. ¿Y Alejandro? No, porque se va a trabajar. Ok. Y tu mamá, ¿dónde está tu mamá? No la he visto. ¿Desde hace cuánto? Desde hace poco. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo te trata Alejandro? Bien. Ok. Última pregunta. Este, ¿desde hace cuánto vives con ellos? Desde hace poco. Hace ocho meses. O sea, ¿tu hija la abandonó? Hace ocho meses. ¿Cómo ves? Estoy decepcionada de ella porque definitivamente no fue la educación que yo le di. Yo jamás abandonaría un hijo. Sin embargo, pues los hijos toman sus propias decisiones, ¿no? No podemos mandar, no puedo yo. Ya es una mujer adulta, no la puedo controlar, no la puedo amarrar, no puedo. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es que se haga responsable de sus actos. Eso sí puedo. Es para lo que te tenemos aquí y para lo que pedimos que vinieras. Este, por eso te dije que es, para mí es una muy buena noticia porque se trata de una nena, ¿no? Es un angelito que no tiene la culpa de nada de lo que sucede en su entorno. Claro. Primero. Dos. Mala porque pues estás enterando de actos que han pasado y ha hecho tu hija a tus espaldas y de los cuales desconoces tú, tu esposo, yo no sé cómo se va a poner tu esposo. Y bueno, los hermanos de Andrea. ¿Andrea es la mayor? No, es la segunda. Tengo a Miguel de 29, Andrea de 25, Jessica de 18 y Karen de 14. Entonces queremos saber sobre la posibilidad de que tú te hagas cargo de la nena, que te la lleves ya, desde hoy, pues a tu casa. ¿Estarías de acuerdo? Sí, no tengo problema. Sin embargo, y dadas las circunstancias, me encantaría si me pudieses por favor apoyar pues con atención psicológica, tanto para ella como para mi familia y para mí, porque llegar hoy en la noche a la casa y decirles, ¿hay un nuevo miembro? No, espérame, espérame tantito. Fácil. No, pues, yo pensé también en la nena. Hoy le tenemos que decir a la niña, a Sofía, que ya no va a estar con Ana ni va a estar con Alejandro, pero tampoco va a estar con su mamá, que por lo pronto va a estar con su abuela, pero a la abuela no la conoce. Y la abuela tiene pareja, que en este caso va a ser su abuelo. Y pues resulta que de pronto le nacieron tíos a la niña, de una hora para otra, le nacieron tíos que son los hermanos de su mamá. Mucha información que dar, por supuesto que cuentas con nosotros y después de la pausa lo consultamos con hora porque hay muchas cosas sucediendo y si hay que atenderlas a la brevedad. Ahora, legalmente, ¿qué tenemos que hacer? Blindarnos también y para eso estamos aquí, para hacer equipo, para sumar. y usted ayúdeme a encontrar a Andrea. Bueno, no, porque ya la mamá sabe dónde encontrarla. Lo que sí es que, pues tenemos que asegurarnos que esa niña vaya a dar al lugar indicado y que Andrea se haga cargo de sus responsabilidades, ¿no? Voy y vengo, no se vaya. ¿Qué haría usted ante una situación de estas? ¿Qué haría usted si esta historia ocurriera en su familia? Los leo y regreso. No se vayan.